Hola y bienvenidos a Pokemon AshGrey Bueno chicos, sabéis que dejé el capítulo ahí a medias, esto no va a salir a una continuación ni siquiera Pero vamos ya para lo que es la ruta principal, donde tendríamos que ir en teoría Un si yo he tocado con lo de Turbik Un si yo he tocado con lo de Onix Bueno, no tanto, no tanto, y eso me pasó Pero, pensad en lo de Onix, me dice, joder Pero luego pensar que no hubiese sido tan interesante, si no hubiese evolucionado Steelix Si hubiese evolucionado Steelix, ya sería un Pokemon más interesante Podríamos decir, sería una voz cantante en algunos ataques En los combates, pero los recientes combates tienen, ¿no? Pero, este es RAPIDASH RAPIDASH, digo, PONITASH que tenemos Es más interesante de lo que muchos de nosotros pensamos Por cierto, tengo una diferente Que, tengo una diferente Tengo algo para evolucionar a los Pokemons Que es por otras cuentas No quiero hacerlo por Pokezack, porque no coño No sé cómo se utiliza esa mierda Pero, sí que me he estado viendo uno que otro video de cómo se utiliza Primer Pokemon de esta cueva Dime que no es un... Hiciendo un Subug me lo Carturo Hiciendo un Subug me lo Carturo No, no, no me lo puedo explorar Porque es Geodude Geodude El nivel es el nivel 6 Es una mierda de Pokemon Y tengo que ir a cogesos a muerte porque... Tío, faltan dos niveles para que evolucione Tío, faltan dos niveles para que evolucione Eso me gusta, eso me gusta Absorber Pero no es interesante ya para el próximo GIGNASIO No será para... Para el siguiente GIGNASIO No es interesante para el siguiente GIGNASIO Que es tipo planta No voy por aquí No tengo repelentes Entonces... Es algo más jodido Ah, esta Pokemon es un Teresa No tan interesante, pero... ¿Hay un entrenador ahí? Sí, hay un entrenador Bueno, si no es un entrenador es algo que me va a ir preocupando Entonces... Voy a la hora rápida... Bonita... Fuera de cámaras Ya después de levelearlos Será el Pokemon principal No tanto para el... Igualmente no se nos iba a ser tan difícil Con nuestro Pokemon tipo... Volador Que nuestro querísimo Pokemon llamado... Vamos a ver que otro Pokemon... Es un Suba con un Geodo Porque un Onix no va a ser Ni de coña Ni de puta coña Oh, pues mira, es un Psyduck Tipo agua Tipo agua... Tipo agua psíquico Psyduck Psyduck Tipo agua psíquico Interesante... Interesante... No mucho... No mucho interesante... No es muy interesante que digamos... Pero ya para... Otras cosas... Si que es más interesante... No va a ser... No va a ser muy interesante... Comparado a otros Pokemon que son... Muchísimo mejores... Psyduck... Que por cierto... Debe haber llamándose... Goldback... Digo... Golduck... O como... Sudo evolución... Como se llama... Que significa... Pato de oro... Intente aprender... Maldicio... Malicioso o... Maldición... Olvidar... Es malicioso... O... Maldición... Maldición... Que... No me jodas que de pana es maldición... Entonces... Ehhh... En el tipo fantasma... Tiene un efecto distinto... Vamos a ver... Entonces... Quieres que este Pokemon... No aprender... Aprender... Vamos a aprenderlo... Aprender... Vamos a aprenderlo... Y vamos a quitarlo por... Ol... Olvidar otro movimiento... No vamos a olvidar... Placae... ¿En qué? No, no, no... No... No quiero olvidarlo... Salir... No quiero olvidarlo... No quiero olvidarlo... No quiero olvidarlo... No quiero olvidar... No aprender... No aprender... Porque mal... Maldición... Prefiero mejor por un poco como un tipo fantasma... Que son... Más... Diferente... Y pasa adelante... Que tipo fantasma dice... Que te quita... Gran perla... Perla grande... Pero si... Perla no es un grande... Perla es un retrasado... De dos cojones... ¿Entendieron? ¿Qué entendieron? Ve... Esa especie... Ve... He hecho el suelo... No puede... Sí, voy... A gran velocidad... En bici... Yo no tengo bici... Así que a pata pareja. Pero mujer, si yo no tengo bicis. ¿En dónde le van a ir aquí en el bolso, no? Como la tengo, me voy a rayar. Objetos importantes estaban, ¿dónde? ¿Esto era qué? Cartas. Objetos de batalla. Objetos de suma importancia. Caña vieja. Mapa. Blog bien, amigos. Mapa. Diario de la cámara lucha. Que por cierto, ¿qué es esto de la cámara lucha? Medio hora después. Eso se encontró. ¿Por dónde tendría que ir? Bueno, chana. Joder, chana. Eso se me fue como. Ah, ya veo que has conseguido un blog, amigo. Yo quiero la policía internacional. Pertenece a la policía internacional. El combate, el criminal. El combate, el criminal. Necesito para intercambiar pokémons con entrenadores en todo. Lleva el blog de amigos para terminar. Para terminar, para intercambiar a nivel internacional. Bueno, parece que no parece haber nadie sospechoso en Ciudad Júbilo. Será mejor que siga investigando en otra parte. Para eso, te sugiero que estés alerta si ves adultos sospechosos. Sí, como pedófilos, violadores, ignos. Browsies. Mr. Mines. Mr. Mines. Browsies. Puedo seguir con la puta lista. Muchísimos pedófilos. Sí, que voy a hacer un corte. Cubro mis pokémons. Voy a hacer un corte. ¿Algo un corte? Ok. Continuamos aquí nuestra grandísima aventura. Y vemos... ¡Hombre, Mr. Mines! Bueno, bueno. El profesor Serval tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Queremos resuelto de su investigación. Gratis, naturalmente. Si a cada de nuestro... O... Si a cada de nuestras órdenes... Su ayudante pasará... Si no a cada de nuestras órdenes... Su ayudante pasará un mal rato. Mal rato. Pero si me tienen a mí... Yo puedo joder los... Con wusión. Seguro las manos. Tiene que hacer un poco el fuego... Tiene que ser un poco el fuego... Tiene que ser un poco el fuego Fantán... Como podemos ver el beso. Si... Seguro y ten espero... Pues... Que me permite aprender... Púdrete ¿Van a joderme a mi? Yo ganado ya Pokémon Rojo Fuego He ganado ya muy mil gimnasios Gané mis miles de series Pokémon Uno No haya sin motivo Dos No interrumpan las conversaciones Tres Si no salís con la vuestra No alcéis la voz Cuatro No creáis lo más fuerte Cinco Pero por eso Que esos trajos no son Por favor Son adultos Niños No toméis el ejemplo De estos hombres Del Team Galaxy Si coño Sin faltar ahora Nos obligan a hacer una demostración Ganarás si coño no Team Galaxy me acabo de cabrear ahorita mismo No 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 De esos tipos Ya o sea Tengo que jugar por la justicia O pelear con estos No es una tontería Sé que soy el protagonista Pero no es una tontería Ponerme a pelear contra el Team Galaxy ¿Si? Porque ni siquiera me importa lo que hacen De paso a ser uno de mis Team Menos odio Es Tu Es que estos son los tipos De Pokémon Callejosa Digamos que estos son El El Meow y el Subak El Subak y el Meow De Primera O Afilada Que Afilada a los dos Gord de Furia Fallo En serio En serio Tienes a Piplu A nivel 13 A nivel 3 Oye chicos Perdonad por Todos los cortes que han habido Perdonad En serio Perdonad Es que Digamos que por estas fechas Como mi hermanita es pequeña Y ya le contaron lo de Que esta viendo puros especiales De Halloween Pues digamos De lo que esta haciendo Fue teniendo a su hermano Pidiéndole dulces Y esta semana Voy a estar muy jodido Que todo Bueno esta semana Este día Para grabar Vídeos Porque Mi hermanita va a estar puro Pidiéndome dulce Y truco Y es que de paso No puede joder ni a mi Ni Golpe crítico Y no es lo de perfectivo Joder Eh Entonces Perdonad Si en algunos otros videos Hay otros cortes Evoluciona 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 Jesús Envoluciona Jesús Envoluciona Espérate Joder Más que tenemos Joder Más que tenemos Trampa rocas No os habéis dejado Ahora Hacemos Porque El Tingalas Y bla 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 Tenemos que esperar Allí arriba Para el próximo inconcebo Y ya lo he dejado Porque Después de que estos dos pesados Me hablen Porque Esta serie está lleno de pesados Esta serie está Llena de malditos Y desgraciados Pesados Malditos Pesados Son puros Pesados Joder ¿Quién tipo de K-Kadaxe? Quiero... Quieren saber si... Lo sabía El profesor también estudia la evolución de los Pokémon Su investigación en el 90% de lo que tienen en la evolución de los Pokémon Solamente que llegan a un nivel determinado Y empieza el Involving Y empieza el Involving El Involving Luego no importa que no empiece el Involving Porque ya después de este vendré muchísimas más Pokémon Y muchísimos más Pokémon Que tienen muchísima más redundancia en los próximos combates Lo único malo que ahora es tipo tierra-planta Entonces me puede joder muchísimo Un Pokémon tipo fuego No tanto Pokémon 4 sino por 2 Por ser tipo planta Pero a la defensa especial que tiene un Torterra no sirve para nada Pero sí que sirve si ya lo metes vainas así En serio, me van a estar hablando como a baile que se va Bueno chicos Mientras que estos se van Ya sabéis Dale like Si no estáis Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós